Hola que tal amigos, un saludo para todos mis amigos que están suscritos, a todos mis amigos que les gusta las motocicletas, que les gusta andar en moto y que bueno pues les gusta darle mantenimiento vamos a darle el cambio de aceite, vamos a dar mantenimiento a esta motocicleta XR150 abajo trae un tornillo, hay que quitarlo, esto es muy fácil amigos en esta ocasión amigos, como no tengo la llave especial que lleva ese tornillo que lleva abajo que es donde vamos a drenar el aceite, bueno pues en este caso me tocó hacerlo con unas llaves estas llaves que están aquí, nosotros les llamamos pizzas perras o pizzas de presión este tornillo se va a quitar hacia la izquierda amigos, se va a aflojar hacia la izquierda vamos entonces, antes de todo amigos de quitar este tornillo, vamos a calentar la motocicleta de 3 a 5 minutos, el video está editado porque tenía un ruido espantoso de fondo entonces tuve que editarlo un poquito para eliminar algunos ruidos que había de fondo porque habían unos perritos ahí jugando y todo, bueno pues no me dejaban grabar bien entonces mire vamos a aflojar el tornillo y vamos a drenar el aceite viejo si, pero acuérdense que deben de calentar la moto de 3 a 5 minutos de 3 a 5 minutos para que se caliente la motocicleta y drene mejor el aceite que está pegado, ok entonces vamos a hacerlo de esta manera para que todo salga perfectamente el cambio de aceite es muy importante amigos el cambio de aceite para todos mis amigos que acaban de comprar una motocicleta cualquier motocicleta, no solamente una XR es muy importante hacerle periódicamente el cambio de aceite, ok en este caso no le voy a cambiar la bujía porque chequeé la bujía y estaba buena todavía pero siempre se cambia el aceite yo utilizo este aceite motul que es el 3000 es el 20 por 50 si este aceite la verdad garantizado no se ustedes que tipo de aceite utilicen pero hay que utilizar un aceite que utilice detergentes que traiga detergentes que limpie los engranajes porque miren este aceite sale negro así como lo ven ustedes van a decir no, pues es que está mal el motor no amigos no es porque esté negro porque se esté quemando el motor o porque X cosa no lo que pasa es que entre más negro salga el aceite mucho mejor amigos ¿por qué? porque está haciendo su trabajo el aceite bueno por ejemplo yo en este caso el motul pues hace una limpieza muy buena que deja muy limpio los engranes que deja muy bien los engranes muy estables entonces es muy importante pero eso depende de ustedes hay muchos aceites en el mercado que hacen esa función también entonces depende el aceite que ustedes quieren utilizar yo en este momento solamente les estoy diciendo que bueno pues a mí me gusta utilizar este aceite pero si ustedes quieren utilizar otro tipo de aceite es su problema ok bueno amigos entonces procedemos nosotros a ver primero también todo es muy importante aquí en esta en estos pasos ver que no tenga tierra por donde vas a a meter el aceite ok vamos a utilizar y miren aquí traigo unos tapones de seguridad este se abre hacia arriba este taponcito esta cintilla que está aquí vamos a jalarla hacia arriba porque este aceite este aceite trae un tipo tapón ahí como una manguerita si y ay perdón se me cayó esto y trae aquí la seguridad miren viene muy seguro esto entonces es confiable la verdad yo le tengo mucha confianza a este tipo de aceite en las otras dos motocicletas hago lo mismo cuando hago el servicio siempre es motul eh entonces si ustedes el que quiera utilizar motul ahí está amigos pero la verdad pues eso depende de cada quien ok bueno entonces eh para los que me preguntaban del tipo de aceite que porque salía negro bueno pues déjeme decirle que esto es muy bueno amigos la verdad es muy bueno porque el aceite miren tiene todavía este está grueso está grueso el aceite pero ya está viejo ya hay que reemplazarlo entonces no porque esté negro y todavía tenga consistencia quiere decir que está bueno no ya este aceite como ya limpió una parte bueno pues pues ya se tiene que reemplazar ok entonces hay que cambiarlo mire cuando cada cuando se cambia el aceite eso depende eh como utilices tu motocicleta eso depende de como la utilices si eres un repartidor un cobrador que todo el día está en chinga con la moto entonces si es muy importante cambiar el aceite el aceite periódicamente cuando cada tres meses no sé cada tres meses eh cada tres mil kilómetros o dos mil o tres mil kilómetros se cambia el aceite yo en este caso yo lo hago cada seis meses ¿por qué? porque la motocicleta no la utilizo mucho y donde yo vivo pues nada más son como dos tres kilómetros a la redonda y yo este la verdad pues casi no utilizo la motocicleta a veces recorro diez kilómetros pero muy rara la vez entonces si ustedes están recorriendo más de diez kilómetros diarios si les recomiendo que lo hagan periódicamente ¿por qué? porque el aceite es muy importante el aceite como ya les dije si sale negro si ya está negro el aceite entonces eso quiere decir que ya debe de reemplazarse ¿sí? porque ya hizo una un lavado una función que miren deja de ese color ahorita vamos a ver el color que tiene el aceite nuevo del motul para que vean que no se compara nada y bueno pues muchos se preocupan porque ven el aceite negro dicen no pues este aceite da no sirve o simplemente se está quemando no no nada de eso amigos al contrario está muy bueno preocúpense cuando salga el aceite después de cambiarlo que salga igual casi el color es cuando se deben de preocupar porque si están utilizando un aceite buena calidad no está haciendo bien su trabajo amigos entonces vamos a proceder a echarle el aceite por esta hendidura que está aquí ¿ok? vamos a hacerlo con mucho cuidado fíjense bien el color que tiene el aceite es un color miel es un color miel miren nada más entonces igual en el aceite es motul el que le quité el que estoy reemplazando es motul también y fíjense bien el color es color miel si color oro miren nada más que bonito la verdad huele bien tiene un olor bien bonito además la consistencia está muy bien el que yo utilizo es este es el 20W el 3000 motul 3000 y la verdad hasta ahorita me ha salido bastante bueno yo no me quejo de este aceite y ahí les va otra cosa amigos para los que preguntaban que qué tipo de aceite le echaban a su motocicleta que otros le recomiendan el 15 que otros le recomiendan el 10 miren eso depende el aceite se va a utilizar depende de las condiciones donde estés si hace mucho frío es otro tipo de aceite si hace mucha calor muchísima calor yo como por ejemplo estoy en una ciudad donde hace muchísima calor entonces yo utilizo el 20W 50 si si ustedes están en una de condiciones más frías entonces hay que utilizar el 15 o el 10 si donde donde esté siendo más frío entonces hay que utilizar un aceite menos espeso y yo en este caso estoy utilizando un mineral el mineral es el mineral que estoy utilizando hay semisintético perdón y hay sintético entonces yo utilizo esto la verdad ahorita no me ha fallado ya tengo dos años con la moto y la verdad estoy contento vamos a prender la moto para que ustedes vean el sonido y yo la verdad cada vez que le cambio el aceite ya van tres veces que se lo cambio si pues son dos años saquen la cuenta más o menos si entre cinco o seis meses entonces ya van como tres veces que le cambio el aceite entonces amigos pues si saquen la cuenta son seis seis doce y seis son año ocho meses más o menos entre esos entre esos tiempos le cambio el aceite entonces este cada vez que se lo cambio escucho un sonido muy bonito hay que quitarle la tierra en este caso bueno pues como el piso donde estoy aquí en este en este lugar pues tiene tierra pues si le cae tierra aquí al tapón hay que quitárselo bien ok quitarle bien la tierra que no tenga tierra porque al momento de ponerlo se nos va a dificultar porque va a tener tierrita entre las rendijas ok y recuerden el tornillo se quita hacia la izquierda y para ponerlo hacia la derecha apretar hacia la derecha ok si así como estoy de ese lado como quieran estar pero hacia la izquierda se afloja para poder drenar el aceite ok no se equivoquen porque si imagínense si ustedes le están dando a la derecha y quieren aflojarlo lo van a apretar más y van a dañar el tornillo yo en este caso pues ya sabía yo para donde aflojarlo y pues hay que utilizar una llave especial yo en este caso pues no tenía la llave y es por eso que lo estoy estoy utilizando pues estas esta herramienta ok amigos bien vamos entonces a apretar este tornillito para que quede más o menos apretado no lo aprieten muy 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 fuerte porque si no le va a dar trabajo después si de aflojarlo recuerden aflojar hacia la izquierda y apretar hacia la derecha ok bueno pues casi casi nos estamos despidiendo de este video amigos y como ven pues ya vamos a entonces a nuevamente a repasar como ponerle el aceite vamos a repasar de nuevo aquí para que vean como se echa pueden utilizar un embudo yo en este caso pues a la antigua no nada más hay que tener mucho cuidado mucho cuidado de vaciar el aceite yo en este caso pues ya tengo un poco de experiencia es por eso que me animo a ponerlo de esta manera ok pero si ustedes quieren utilizar un embudo pues mucho mejor para ustedes ok y pues esto lo que es el aceite lo que es pues ahora si lubricar la cadena es muy importante luego voy a hacer un video de como lubricar como lavar primero la cadena y como lubricarla utilizando el mismo aceite que nosotros le quitamos utilizar ese mismo aceite para poder lubricar la cadena ok porque es importante lubricar la cadena es muy importante amigos para que no se le haga mojo y no se reviente o sea dure más todavía la cadena porque si todo el tiempo la estrella seca lo que va a hacer es reventarse durar menos todas las partes mecánicas pues duran menos porque se están desgastando tiene que haber lubricación en sus partes ok ya sean en la cadena o ya sean otras partes que lleven consigo al par ok bueno entonces aquí vamos a prender la moto para escuchar el sonido como se escucha ok vamos a poner la llave y vamos a encenderla ok amigos este ya casi casi estamos concluyendo con el video y bueno pues ahí los dejo suscríbanse comenten si les sirvió nos vemos hasta la próxima hasta luego vamos a ver